Estamos con Matías Sosa, mediocampista de Catar. ¿Cómo viste el partido hoy, Matías? Fue una victoria contundente. Sí, contundente. Dominamos al principio del partido. Tratamos de jugar la pelota siempre. También de frente es una de las bandas. Tengo muy buenos compañeros. De buen pie, de buena técnica. Tratamos de llevar el partido por adelante. Vos juegás de cinco. Sos un poco el eje del equipo. ¿Sentís eso? Sí, en realidad son todos. No solo yo. Me acompañan siempre, pero trato de jugar con ellos rápido. Ahora, la pelota parada es tuya. Sí, la pelota parada es un 10. Vos me contabas que participas en Fútbol 5 y en Fútbol 11. ¿Qué cancha te gusta más? Los dos. Estoy más con el Fútbol 5. Hace dos años que he jugado con el equipo. Decime, Matías, ¿vos jugás en algún lado anteriormente? Sí. ¿En dónde jugabas? En el Shupanqui. ¿Y qué pasó? ¿Seguís jugando? Sí, en la primera. ¿Estás jugando en la primera Shupanqui? Sí, sí, sí. Terminamos el año y ahora vamos a jugar el torneo con los amigos. Para disfrutar un poco. Bueno, Mati, ¿algo para el futuro? Para el futuro y esperamos llegar al final. Bueno, muchas gracias. Igualmente.